Es una intro, hermano, una intro y otra vez, pero con la gente fuerte, vamos arriba, vamos arriba, arriba, y la gente saltando, echando cerveza para aquí y para allá, hermano, y cuando yo me vaya a saltar, y muchas personas me felicitaron, ya, me acabo que esto, eres bueno, y hacia adelante, o sea, muchas personas me han dado consejos, hermano, yo quiero proyectarme, yo quiero verme en un futuro trabajando en una máquina reconocida aquí en Colombia. El video de los peluques, esta vez le traigo DJ José, la gente de Luigi y Bolívar. Es que es lo que es mi gente, por aquí DJ José, estamos en el peluque, te veo con toda la moral, mi compadre Edgar Junior. Vamos a demostrarle un poquitico de vaciles que le hacen el Luigi. ¿Y dónde está mi Luigi? ¿Dónde está mi Luigi? Que lo guapoña goza, que lo guapoña goza, DJ José que se montó, DJ José que se montó. El peluque de veloz o no, el peluque de veloz o no, el peluque de veloz o no, estamos sabrosos con mi compadre Edgar Junior suave lentamente. El peluque de, el peluque de, sabroséate, el peluque de, sabroséate, ay, métele, 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 métele. Se le va, se le va, se le va. José, mi hermano, bienvenido aquí al peluque de ve, y me alegra tener estos nuevos talentos, un peluque de veloz o qué, pues se incumplió los 18. Ya mi hermano, sí, gracias a Dios cumplí 18 años de aquí, ya que estamos mi hermano, voy a seguir hacia adelante mi hermano. Hermano, ¿tú cómo te metes en el cuento, en este cuento del mundo picoteril? Aproximadamente hermano, desde pequeño siempre me hago para la campeta, si me entiendes. Pero prácticamente me metí en el viaje, ya como en el mes de marzo, aproximadamente, que estuve trabajando en un proyecto llamado el Luigi de Bolívar. Desde ahí empezó mi proyecto llamado, si me entiendes. O sea, el primer pico que en serio tú coges es Luigi. Es Luigi, el primer pico que yo coge en serio se llama Luigi de Bolívar. Luigi de Bolívar, ¿y tú eres de dónde? De Villanueva, Bolívar. De Villanueva. Bolívar. De Villanueva, Bolívar. Explícame cómo fueron esos inicios tuyos, cómo se te prende la chispa con la campeta y todo este cuento del mundo picoteril. Yo empezaba desde pequeñito, siempre empezaba, como todo niño siempre empieza, con unas cajitas esas, cajitas normales. Y en el colegio, la cuestión. Exacto, en el colegio, en las calles, y los pelados de compras, pelados de esto que los otros. Y pasa el tiempo, uno va creciendo un poquitico más, ya se miran cosas nuevas, con unos parlanticos más. En el pasado tiempo yo le llamaba el mojoso. ¿Al pico de mí? Un pico de mi bolsito, tenía un poco parlantico ya, un poco de ginger. Yo jugaba para las calles, jugaba para las esquinas, y los pelados de compras, y estoy trabajando en el proyecto Luis de Bolívar. Es una buena máquina. Es una buena máquina de los lados de María Lavada, gracias a la coba Estéreo, que se me abrieron muchas puertas, estoy trabajando en ese proyecto. Y no, y ahí salió también el guay, que está hoy en el escopio. Sí, es guay, es guay. El Luis tiene como buena espalda para los DJs. Claro, Luis, el Luis es bueno. Bueno, cuéntame, cuando tú sales con tu primer proyecto, antes de entrar Luis, ¿cómo fue la sensación de la gente en Villanueva contigo? ¿Cómo fue eso? Al principio, muchas personas, o sea, seguidores míos, porque ya yo en Villanueva ya estaba ya pegando, si me entiendes, fuerte ya. Entonces, yo a medida de eso hice una publicación, bueno, mi gente de Villanueva, que se me dio una oportunidad en otro, o sea, otro pueblo. Y mucha gente me dieron que, no te vayas, quédate en tu proyecto, aquí tú estás bien, es cierto que lo otro. Pero uno siempre hay que buscar salir más adelante, un empujón bueno, ¿verdad? Sí, claro. Salir, hombre, volver con la fe de Dios y sé que mi Villanueva nunca me va a defraudar, así que van a estar siempre para mí. ¿Ya cuánto tiempo tienes en el Luis? Aproximadamente ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses o nueve meses. ¿Y qué tal ha sido la aceptación del público de esa máquina? También, hermano, lo que te diga es mentira, bro. Gracias, gracias a Dios tiene una buena aceptación el público allá. La gente queda impactada, admirada, de que un pegadito se suba a hacer una tarima y el peluca al público así, de esa manera. Así que la gente queda como que, wow, ¿sí me entiendes? Y gracias a Dios estoy batallando, hermano, y ya para adelante. ¿Tú te consideras un DJ que explosivo o relajado o baja el tiempo? ¿Cómo te consideras tú? Hermano, o sea, yo me considero un DJ de que yo le cojo el tiempo a todo. O sea, un DJ como debe ser, ¿sí me entiendes? O sea, yo le cojo el tiempo a la pista, al disco, a todo. Digamos que un DJ como debe ser. ¿Y como debe ser? Porque hay DJ que lo transmiten mucho. Claro, sí es. Entonces, hay DJ que transmiten más que otros. Claro, sí es. O sea, yo me considero un DJ bueno. O sea, yo puedo decir porque yo confío en mi pulso. Y yo, yo sé lo que soy y donde me pongan yo sé que tengo que dar la toga y sé que el público va a quedar original conmigo. Pero yo sé quién soy, hermano. Ya, mi hermano, pero yo pillé videítos de ti que estando más pelado te montabas como a Televío. Los pico cuando iban a Villanueva. Así, hermano, sí. Yo me montaba porque, o sea, me gustaba ya. Pero primeramente yo la pensaba. Porque esta, compa, ¿será que me subo o no me subo? ¿Será que me van a bajar medallos o qué? Pero yo, a la fe, yo me subí. Primeramente que me subí fue en el Rey de Roja. Ah. No sé si viste el video. Claro. Bueno, y después me subí al Imperio también junto a Subi Muñoz. Entonces nos fue a ver tremendo. Fue Subi Muñoz. Y también Subi me dio unas palabras que me dieron al corazón. O sea, dándome consejos. Mis inicios, que o sea. No cualquiera persona hace todo eso, hermano. Sí, claro. De dejar a uno ahí en la tarima y que peluca a la gente. Y tú atrevido ahí y adelante y tal. Atrevido bien para ahí. Guau, guau. ¿Tú sabes? José, ¿tú cómo te proyectas a futuro siendo DJ de Campeon? Hermano, yo puedo proyectarme. Yo quiero verme en un futuro trabajando en una máquina reconocida aquí en Colombia. O sea, quiero que... O sea, quiero explotar más mi talento. Quiero que el mundo entero se vea quién es DJ Voce. Para que... No, hermano, pues ya para adelante, hermano. Ya para adelante. No, pero ya va a dar un buen paso. Ya va saliendo el primer Pico de Urbillo. Un Pico que pasa zona, lo trata en serio. Claro. Por lo que he escuchado y lo que la gente me dice. Porque yo nunca he tenido la oportunidad ahí, pero lo que la gente habla, yo creo que ese es un buen inicio. Claro, ese Pico ya se respeta, bro. Ah. Ese Pico ya se respeta. Luis de Olívar, en Marielaba, se respeta 100%. Ya ahí, estando tú con ellos, has hecho volumen, has hecho perreo, cuéntame. Por el momento... O están por venir esos proyectos. O sea, ahora por el momento, no sé esa oportunidad, pero ya sí se habló más o menos de ese temita. De que íbamos a grabar un perreo para la calle, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces también estamos en eso. Ya me han dado música nueva. Cosas nuevas para mí, o sea, para yo pegarla, o sea, que sea a mi estilo. ¿Sí me entiendes? Para yo mostrar mi estilo allá. Llevar cosas diferentes. ¿Tú eres el DJ principal o...? En estos momentos, estamos ahí en la línea, ¿sí me entiendes? Porque, bueno, digamos que el segundo ya, que ahí también está un DJ que también es bueno, el ballet y todo original. Yo también sí es bueno, también puedo decirlo con mis propias palabras. Pero ahí estamos ahí como quien dice, tropeleándolo, ¿ya me entiendes? O sea, pero la competencia dentro del mismo grupo de trabajo es buena. Porque cada uno se entrega al 100 cada vez que tiene la oportunidad. Claro, sí. Eso no es malo, eso es bueno. Sí, así es. ¿Has tenido la oportunidad de hacer música o solo las que te dan en el mismo picot? Que me estás diciendo que te dan música para que ya comiences a pegarla. Tuve la oportunidad de hacer un sólido disco. Cuando entré, se me entienden. Un sólido disco. ¿Con qué? Para llevarlo allá. Con un valecito allá del pueblo, Yonder. Yo creo que es el que produce allá. O sea, como que para estar más original, fuerte en la vaina, para ver. Y entonces ahí estoy esperando para ver. Además, porque además se nos presentan aún. Una anécdota que tú tengas grabada con el Luis, ya en estos meses que llegas, tú dices como que te marca. Hermano, la creciente realmente me marcó, me di emoción, me sentí satisfecho de mí mismo, alegre. Y seguimos adelante, ya que estábamos en una caseta, una caseta, un baile. Allá mismo en Marialabaja. Allá mismo en Marialabaja. Estábamos en una caseta, los cuatro golpes. Ahí en Marialabaja. Y ya llegó la hora de subirme yo a la tarima, ya. Y yo cuando me subo a la tarima, hermano, la gente, sin excepción, se fue en una pelea. Es decir, la caseta quedó prácticamente vacía. Y me subió, vea, a hacer mi show. Tenía hasta bailarina incluida. Ok. Y yo me subía a lo mal. Bueno, yo soy un malo de Dios. Y la gente se va. Me subió, hermano. Y la gente entrando, 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 entrando. Con la bailarina subía ahí, hermano. Con la Marialabaja y saca el baile de solo, ¿sí me entiendo? Me entiendo y te agesta, compa, que hay nada a lo serio, ¿verdad? Y la gente para encima. Y lo tal que esa vaina la puse de punta a punta, hermano. O sea, taqueo de punta a punta, ¿verdad? ¿Me entiendo? Y empecé a pelucarme y nunca me decidí a quitarme la... Una camisa que yo tenía, una taqueta. Y la gente me copió. Yo empecé a decirle a la gente, ¿quién son picaditos de quitarse la camiseta? Y como un cholo que viene en Webook, de la vaina. Bien original, ya. La gente me copió a lo mal, echando cerveza arriba y esto. Y esto, y esto, a lo serio, hermano. ¿Con qué canción? No, cuando eso era una intro. ¿Ah, un intro? Una intro, hermano. No, no es fácil. No es fácil, hermano. No es fácil, porque con una canción, tú dices, yo voy a el gancho con la canción. Es una intro, hermano. Una intro, yo trataría de desplazar a la gente fuerte y vamos arriba, vamos arriba, arriba. Y la gente saltando, echando cerveza, para aquí y para allá, hermano. Y cuando yo me vaya a esa tarima, las personas me felicitaron, da pelado que esto. Pero bueno, y hacia adelante, o sea, muchas personas me han dado consejos, me han impulsado seguir más hacia adelante, de que soy bueno, de que siga así, de que voy por un buen camino. Si me entiendo. Bueno, hermano, yo quise mostrar tu talento aquí en el peluque, aunque lo habíamos creado hace rato, pero... Hace rato. Porque tú eres un pelado que sé que tiene buena proyección, y he visto tus videos, y tú siempre polugando, hermano, te deseo bendiciones. Y ojalá que a través de esta entrevista se te abran más puertas, alguna máquina aquí. Eso es como tu anhelo, meterte acá en la ciudad. Hermano, meterte acá en el cuento, ¿sí me entiendes? Por favor de Dios, yo te escuche, hermano, y aquí estamos. Dijos se agarran, hermano, original. A mí, yo se agarran, original, hermano. Así que ya sabes, miento, sabes que yo siempre apoyo los buenos talentos, y aquí tengo un buen talento de Villanueva pa'l mundo. Estamos ahí altivos, pues. Se juega así, miento. Eka Jr. es Peluque TV.